había como usted se siente nos sentimos bien primeramente gracias a dios por esta victoria los fanáticos estaban esperando el día que tú no viniste y te esperaban en la puerta y vieron ese tipo grande que tenía como 6 9 veras que tenía o 6 10 lo que pasó era que tenía compromiso para barahona y no pude no pude venir a ese juego pero ya estamos antiguos de nuevo el hoyo gozó mucho esa victoria que tú le dices hoy por lo menos no ganan unos mayas campeones de aquí para allá entonces de un poco que llegaste para por lo menos el público está durmiendo cuando está perdiendo porque por 9 para la grada como tú el público entonces que tú lees el equipo como que está perdido de que contrase tú no ve lo animal de tuya eso no sabe que esa es la función y no bien lo que nos motiva pusieron en el bolsillo que son de los motivos ganan y no vamos a hacer a 6 mejor entonces que tú le dices a los fanáticos tuyos por lo menos que están no me sigan viniendo apoyar que ya esto se acaba el sábado ya vamos y tú vas a terminar esto y neos no va a ser como lebron que se mandó no yo vengo a terminar va a terminar claro que te vimos guay con el país que cuando era infantil que tú que tu sensación que tú que hay ya que tú digas que eran campeones hay vistas se mataron qué pasó no ese mes en mi casa y no perdimos el sartito con el cruce pero tranquilo que nos vemos más para adelante entonces mandarle saludos a tu fanático un saludo a toda mi gente y una payola a boquepote a